Entre las curiosidades de San Sebastián del País Vasco, hay que mencionar a grandes personajes que han sido reconocidos internacionalmente. Primero, Juan Sebastián el Cano. Él pasó a la historia por ser el primer navegante que completó la primera circunnavegación ininterrumpida del mundo. Él lideró la expedición de Magallanes, pasó del Atlántico al Pacífico, pensaba que el Pacífico era Pacífico. Y oh sorpresa que se llevó cuando pasa por el Estrecho de Magallanes, que es helado, que había que romper hielo, que esperar al momento adecuado para poder cruzar. Y se encuentra con un mar furioso que es el Pacífico. ¿Se acuerdan? Sarpó en 1519 esa expedición de Juan Sebastián el Cano y casi tres años de navegación para llegar a San Lucas de Barrameda. En 1522 de regreso con la única nave, Nao Victoria, cargada de especias. Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Sus ejercicios espirituales ejercieron mucha, gran influencia en la iglesia y en la sociedad del siglo XVI. De hecho, fue canonizado Ignacio de Loyola por la iglesia católica. El gran Miguel de Unamuno, el escritor, el filósofo de la generación del 98, conocido por sus novelas, sus ensayos, obras de teatro. Fue además rector de la Universidad de Salamanca, que hizo mucho bien en el estudio, muy moderno para su época. Y es que Miguel de Unamuno se desempeñó en forma muy importante dentro de la vida intelectual. El gran diseñador Valenciaga, Cristóbal Valenciaga, ese que revolucionó la alta costura, considerado uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX, tiene en Getaria un museo, el Museo de Valenciaga. Dolores Ibarruri, política y líder comunista, y en la Guerra Civil Española se hizo famosa internacionalmente. José Antonio Aguirre, al que le llamaban el primer legendacari, o presidente del gobierno vasco y jugador del Atletic. Bueno, son vascos que han dejado huella, pero vamos a recorrer la historia en forma breve. ¿Quiénes eran los primeros habitantes del país vasco? De los que se tiene noticia datan del bajo paleolítico hace más de 200 mil años. Es más, los romanos permanecieron en el país vasco hasta la caída del imperio romano. Y cuando desaparecen, fueron los vascones quienes dominaron el territorio, por eso es el país vasco. En 824 después de Cristo, el país vasco era parte del Reino de Navarra, un estado medieval gobernado por una serie de monarcas. Y el Reino de Navarra se creó para hacer frente a la expansión de los francos y los musulmanes. En 1515 dice la historia que una región de Navarra se unió a la corona de Castilla para formar parte de lo que sería la España moderna. En 1839, cuando el gobierno autónomo vasco fue abolido por el gobierno español en Madrid. Y durante la Guerra Civil Española, hacia 1936, Francisco Franco prohibió el idioma vasco. Abolió los derechos de los vascos y ordenó la destrucción de la ciudad vasca de Guernica. De ahí el gran cuadro de Pablo Picasso, que se llama El Guernica. El Guernica es una de las obras más icónicas. Se funda entonces en el año 59, en 1959, justo cuando yo nací, un grupo de separatistas vascos que crean lo que se llama Euskadi da Azcatasuna, la ETA. Bravísimos, bravísimos. Trajeron en jaque a España por muchos años, bombas aquí, secuestros allá. Y eran separatistas, se querían separar del gobierno. En el País Vasco también se produjeron las guerras carlistas. Fue una serie de encuentros de contiendas que se dieron en España a lo largo del siglo XIX. Se disfrutaban la dinastía relacionada, claro, con la sucesión española. Ya en la era moderna, tenemos el Gran Museo Guggenheim, uno de los museos más famosos del mundo. Ese increíble monumento a la arquitectura, a la cultura, creado por Frank Gehry. Y la cocina, la cocina vasca, es la más reconocida del mundo. La cocina española más reconocida del mundo. Algunos de los restaurantes más aclamados, como Arzac, como Berazategui, como Subihana, como El Bulli. Varios de los restaurantes, de los mejores restaurantes del mundo, están en Donostia o Donosti. San Sebastián, Xavi, Xavi Alonso, el jugador de fútbol. La Oreja de Van Gogh, Ducandú. ¿Se acuerdan del grupo Ducandú? Paco Rabanne, Iberdrola, el banco Bancomer BBVA. Y para concluir, el País Vasco es el sexto más antiguo del mundo.